¡Soy Luna en vivo! Y su estilo a México en este mes patrio. Carol Sevilla, conocida como Luna y sus amigos, llenaron el foro con la historia de unos jóvenes que sueñan con pisar los escenarios y defender su amada pista de patinaje, mientras la sombra del amor lo ronda. Buenas noches México. ¿Están listos para cantar con nosotros? Dijeron los chicos de la serie a escasos minutos de iniciar el concierto, logrando con ello que sus seguidores gritaran de emoción, y retumbara en cada rincón del inmueble. Entre charlas y la invitación de pasarla bien, los jóvenes artistas Guillero Pascualeggi y Michael Ronda encabezaron el concierto. A través de varios musicales, Luna enfrenta dificultades como la de su rival Ámbar, Valentina Cenere, que lucha por ser la mejor en todo, y con el tema Mirame a Miri una probadita de que es digna oponente en la historia. Aunque lejos de las rivalidades de los personajes, los pequeños lo que más disfrutaron fueron los encuentros románticos, que desataban la emoción, pues los asistentes conocen bien las tramas de cada uno. El elenco de Soy Luna sorprendió con nuevo escenario, así como con la imagen de la protagonista que lució su larga cabellera en rubio, luego de que durante los tres años de la serie la mantuvo castaña oscura. Temas como sobre ruellas, alas, princesa, quiero verte sonreír, solo para ti, como me ves, decirte lo que siento, borrar tu mirada, y be crazy, entre otros, sonaron en el auditorio. Pero sin duda lo que más emoción causó fue ver vestida a Luna con un atuendo de china poblana, mientras que Simón, Michael Ronda, portó un traje charro para celebrar a México en su mes, con tu cárcel. Ha sido hermoso llevar a México en cada rincón donde estábamos, y es que estamos orgullosos de ser mexicanos y por fin estamos aquí, hemos vivido muchos retos, dijeron los jóvenes protagonistas, Luna y Simón.